¡Hola sensualones! Hoy estamos con otro video más y nos encontramos en la segunda parte de la guía de la ubicación de los datos de la campaña de Halo 5. Y sin más preámbulo, comenzamos. En nuestra misión número 5 sin confirmar vamos a tener que encontrar 7 datos. Nuestro primer dato se va a encontrar justo a la hora que termine la cinemática, o sea, bajando del pelicán que nos acaba de traer. Y vamos a doblar hacia la mano izquierda y vamos a encontrar una piedra donde va a estar nuestro dato. Nuestro segundo dato se va a encontrar en la primera estructura humana que vamos a tener que entrar, donde están todos los marines, es al principio de la misión. Simplemente en vez de seguir todo recto vamos a tener que subir y doblar hacia la mano derecha, donde va a estar nuestro dato encima de una silla. Nuestro tercer dato se va a encontrar en una segunda estructura humana que vamos a tener que entrar, esto va a ser pasando una guerra de prometeos que vamos a tener. Vamos a subir hasta la parte de arriba y vamos a encontrar nuestro dato en una silla. Nuestro cuarto dato lo vamos a encontrar en la plataforma donde está el avión del equipo azul. Simplemente vamos a tener que subir las escaleras y vamos a tener que llegar hasta el avión. ¿Cómo vamos a llegar al avión? Pues simplemente pasando unas pequeñas estructuras que vamos a tener que saltar y listo. Vamos a llegar simplemente al avión, vamos a tener que llegar hasta la parte final del avión, o sea por donde está la colilla. Y ahí vamos a encontrar nuestro cuarto dato. Nuestro quinto dato se va a encontrar después de haber matado otra zona de prometeos. Vamos a matarlos y vamos a encontrar esta puerta que es un conducto de ventilación, el cual vamos a tener que romperla con un dash. Vamos a tener que llegar hasta la parte final donde va a estar por supuesto nuestro dato. Nuestro sexto dato se va a encontrar un poquito más adelante del anterior. De hecho esta zona va a estar plagada de prometeos, igual vamos a tener que matar. Y como pudieron darse cuenta me subí a ese reactor, luego vamos a doblar hacia nuestra derecha, vamos a pasar por estos tubos. Y vamos a tener que volver a subir sobre otra estructura. Hasta llegar a la parte final donde vamos a encontrar una roca con nuestro dato. Nuestro último dato de esta misión se va a encontrar antes de entrar a la puerta por donde vamos a bajar por medio de un elevador. Y vamos a tener que doblar a nuestra izquierda por van a haber unas escaleras y vamos a llegar hasta el final de ese recorrido para encontrar de unas cajas nuestro dato. En la misión número 6 de evacuación vamos a tener que encontrar 6 datos. Nuestro primer dato se va a encontrar en la parte cuando veamos que nos aparecen dos naves Forerunner, esa es la estructura de este dato. Simplemente vamos a tener que doblar a la derecha donde vamos a ver unas escaleras, vamos a subir las escaleras y a la mitad va a estar nuestro dato. Nuestro segundo dato lo vamos a encontrar en la entrada que acaban de ver anteriormente. Simplemente vamos a entrar, vamos a doblar hacia la derecha, vamos a seguir el camino que estoy siguiendo, vamos a tener que saltar a esta parte. Luego vamos a volver a tener que saltar y como siempre vamos a encontrar nuestro dato sobre unas cajas. Para nuestro tercer dato va a estar partiendo del dato anterior, simplemente vamos a doblar hacia la derecha y vamos a irnos hasta el fondo hasta encontrar una plataforma que va a contener un elevador que vamos a usar para subir a la parte superior. Tengo que decir que para estos dos datos, o sea el dato 2 y el dato 3, hay que hacerlo de forma rápida, ¿por qué? Porque nos va a teletransportar el juego hacia la parte del elevador ya que nuestros compañeros Spartan se van a adelantar y se van a ir hacia el elevador. Así que hay que hacerlo de la manera más rápida los dos. Nuestro cuarto dato se va a encontrar ahora sí ya en el elevador, simplemente al entrar vamos a tener que doblar a la mano izquierda, vamos a tener que romper una puerta con el dash y justo otra vez en otras sillas vamos a encontrar nuestro cuarto dato. Nuestro quinto dato se va a encontrar justo después de acabar la zona del elevador que nos van a pedir que subamos a la parte superior para llegar al pelican, simplemente vamos a tener que seguir el camino que yo seguí y van a ver el dato en la parte inferior, simplemente vamos a tener que saltar hacia él. Nuestro último dato de esta misión la vamos a encontrar por estas escaleras que normalmente debemos de ir por la izquierda por esa rampa que vieron, pero no, nosotros nos vamos a ir por la derecha, vamos a saltar, vamos a llegar a esta otra rampa, vamos a llegar hasta el final y vamos a saltar hacia estos tubos donde va a encontrar nuestro último dato. En la misión 7 reunión vamos a tener que encontrar 7 datos, el primer dato es un poco de confuso de encontrar, así que les he puesto el camino que deben de seguir normalmente en la campaña y cuando encuentren este río van a tener que mirar su cámara hacia la izquierda donde van a encontrar esta cueva, van a llegar hasta la parte de fondo y van a encontrar ya nuestro dato. Nuestro segundo dato se va a encontrar en esta parte donde está esta nave destruida donde van a ver enemigos, vamos a tener que doblar hacia la derecha y vamos a seguir el caminito hasta llegar a la parte final que como siempre va a estar nuestro dato ahí. Nuestro tercer dato se va a encontrar en la nave destruida pero ahora en la parte de abajo, simplemente vamos a seguir de enfrente y cuando veamos esta roca las vamos a tener que subir, vamos a tener que volver a subir la roca y ahora vamos a mirar hacia la parte de la derecha donde vamos a ver como que un tunelcito, ahí tenemos que saltar y ahí escondido van a ver dos armas y aparte va a estar nuestro dato oculto. Nuestro cuarto dato lo va a contener esta estructura Forerunner que de hecho tendrá cómen alrededor de ella, de hecho como pueden darse cuenta van a tener dos torretas que por cierto ya las destruí. Nos vamos a ir hasta el final de esta estructura Forerunner y vamos a ver este monitor que va a contener nuestro dato. Nuestro quinto dato igual es un poco confuso y les he puesto el recorrido que normalmente debemos de seguir en la campaña y hasta que lleguemos a esta parte que es donde más adelante se va a encontrar el puente vamos a tener que mirar hacia la parte de la izquierda donde va a ver este escudo, lo vamos a romper con un dash y vamos a tener que mirar hacia el río, a este río que están viendo y ahí va a estar otra vez nuestro monitor con nuestro dato. Nuestro sexto dato se va a encontrar partiendo del dato anterior que les había dicho que mirara hacia la izquierda, ahora no, ahora vamos a seguir todo recto donde nos vamos a encontrar este puente, mejor dicho que no hay puente, yo lo llamé puente. Simplemente vamos a pasar el puente aplicando un dash y vamos a seguir todo recto hasta encontrar como que un abismo donde al lado izquierdo va a estar nuestro dato. Nuestro último dato lo va a contener esta estructura Forerunner que normalmente tenemos que pasar en la campaña así que no se preocupen si se pierden, pero bueno lo va a tener atrás de esta estructura donde va a estar otra vez el monitor con nuestro dato. Así que bueno sensores, espero que les haya gustado este tutorial, parte número 2 de las misiones de la campaña de Halo 5, regálenle su like si les gustó, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la parte número 3. Hasta la próxima. ¡Gracias!